Me parece que me hicieron un mal diagnóstico, realmente tengo que llamar a ese programa de televisión que está ese señor que hace 21 años que le hace nota a los médicos porque... Le raro, doctora, yo orino y me dijeron que tengo problemas renales. Sí orino, no tengo problemas renales. Bueno, eso es lo que siempre hablamos y destacamos. En realidad el volumen urinario es uno de los parámetros que uno debe tener en cuenta, pero no quiere decir que sea el parámetro absoluto. El hecho de orinar no habla de una orina de calidad y por ende es necesario que controlemos, que veamos cuánto está filtrando ese riñón, qué problemas puede llegar a tener, su causa para tratarlo. Es decir, el volumen urinario, si bien uno lo toma como parámetro, no es un parámetro que define que no haya problemas nefrológicos. Por así, otra pregunta muy interesante. Pregúntale a la doctora por el riñón, si el riñón se infarta. Porque se infarta en casi todas las partes del cuerpo, el riñón se infarta. También, el riñón puede infartarse, por supuesto, y va a evocar la insuficiencia renal aguda. En el caso de que sea por un émbolo que impacta o por una hipoperfusión severa o una preeclampsia con una hipertensión severa, hay causas que pueden llevar al infarto renal, por supuesto, y que van a dar una lesión renal aguda. Porque la gente cree que el riñón está ajeno del cuerpo, se alimenta con agua y no se alimenta con agua. No, el riñón recibe justamente, filtra la sangre y va a separar, por decir así, todas las sustancias que necesitamos de las que no y las que necesitamos las va a reabsorber. Pero es importante saber que lo que filtra el riñón es sangre para formar secundariamente el agua y las toxinas que nos sobran en orina. Por así, alguien preguntó, que no es muy alocada la pregunta, dice, tengo un hematocrito de 33, pero lo he tenido mucho más bajo. ¿Eso es culpa del riñón? ¿Porque no filtro bien? ¿Porque tengo la sangre muy espesa? ¿No la tengo? Bueno, la anemia es uno de los signos de insuficiencia renal, pero no el único. Por supuesto, primero hay que caracterizar la anemia, tratar de definir la causa, y en caso de que sea por lesión renal, por fallo renal crónico o agudo, bueno, tratarla, porque existen en la actualidad medicamentos como para poder revertir y manejar esta anemia. O sea, que el riñón regula todo. Regula grandes cantidades de cosas, tiene funciones hormonales, el manejo del agua, el manejo de electrolitos, tiene funciones múltiples, no solamente el eliminar el agua que nos sobra. El próximo encuentro contigo, Marcela, va a estar referido también a la pregunta que le hice a tu compañera, aquí a la doctora Lucrecia Fassi, también se lo pregunté a la nutricionista, a la Gaby, y amerita que te lo pregunte a vos, con el tema de la reglamentación esta de la sal no sal. ¿Es la sal la culpable de los problemas de mi riñón? Próximos programas. Bueno, con gusto, nos vemos.